Hola, sube el volumen de tu ordenador. Quiero contarte algo muy interesante sobre la industria de la telefonía móvil. Solo en España hay más de 52 millones de líneas activas de telefonía. Estoy seguro que tú, al igual que yo, tienes tanto un terminal móvil como una línea de teléfono. ¿Te gustaría generar beneficios dentro de la industria de la telefonía móvil? Hoy hay una empresa que va a compartir sus beneficios con los usuarios y me gustaría contarte de qué forma lo va a hacer. Así que te animo a que pinches en el enlace que vas a encontrar más abajo o hables con la persona que te envió este vídeo para que te amplíe la información. Verás dentro de nuestra plataforma toda la información que necesitas para conocer de qué forma puede generar beneficios. ¡Nos vemos pronto!